mira el tiempo y sabe que ha terminado oswaldo ruiz ha cumplido su misión de ser un viajero en el tiempo un extranjero en este mundo que vuelve a casa porque ha muerto el cáncer no lo atacará más se fue y él un hombre de fe vivirá en la eternidad como que cambió mi vida como que quedé atrapado en el tiempo y me empezó a llamar mucho la atención cómo es que funcionaban esos relojes el tipo de maquinaria que tenían oswaldo por fe vivió dos veces que la primera noche que enfrentó a la quimioterapia la vida volvió dios había prolongado su estancia en este mundo al cual no pertenecía se me coloca la quimioterapia a las 7 de la noche y a las 11 de la noche de ese mismo día que me fue colocada la primera quimioterapia escucho un sonido muy peculiar y que lo tengo siempre bien presente aquí en mi mente como que tú empieces a desinflar un globo esa primera primera terapia el tumor se empezó se empezó a absorber poco a poco como que se estuviera marchitando eso su pasión era la historia de las cosas los objetos las personas y el tiempo y como éstas sobrevivían a los embates de la naturaleza y las adversidades él fue una pieza de colección en las manos del creador luchó venció y volvió a luchar hasta encontrarse con la paz que los hombres buscan en lo que son buenos hola qué tal mi nombre es oswaldo ruiz soy el presentador de telenoticias 21 edición am quiero decirles que tengo ya 10 años de estar trabajando en esta empresa en el año 2008 astridávalos me propuso para ser el presentador de este maravilloso proyecto de grupo mega visión en estos 10 años sin duda pues he aprendido muchísimo pues como presentador como persona y que también me ha servido para proyectarme ante los medios de comunicación ante ustedes los televidentes y por supuesto a través de la dirección de esta escuela de comunicaciones que dirijo sin duda quiero enviar un fraterno saludo para todos y cada uno de los que componemos esta maravillosa familia de grupo mega visión felicidades en estos 25 años grupo mega visión frescos están aún sus amaneceres leyendo noticias duras con un carisma que parecía decirle a la gente todo estará bien que abra nuestra alma al resplandor del cielo las autoridades de seguridad inauguraron hoy un puesto como es waldo nos encontramos en su altar personal con la historia y lo vi como lo imagino hoy frente al altar de dios diciendo misión cumplida su noble corazón se cerró al mundo y se abrió a la eternidad con el maestro este hombre es un viajero en el tiempo casi a diario lo hace y su máquina es esta habitación su tienda de antigüedades su propia colección de cosas que han sobrevivido a las inclemencias y casi que tienen vida propia mi papá me regaló en esa época un reloj que hoy en día tiene como 125 años y el de oswaldo ruiz fue hoy después de 40 años de periodismo y profesor de comunicaciones su pasión por la historia hoy será mayor estará junto al creador de la historia el que conoce cada pieza creada y será presentador de los noticieros de la mañana que anuncian las buenas nuevas con esperanzas ejemplos de lucha y contando que es posible cerrar la emisión de la mañana con la fe de que el fin nunca llega solo cambia de escenario julio rodríguez código 21